qué tal qué tal aquí nos encontramos con un video más para todos ustedes pues miren vamos a jugar esta maquinita para todos ustedes pues vamos a tirar de 50 centavos por tiro a ver qué suerte tenemos vamos a esperamos que nos llevamos a una sorpresa para todos ustedes aquí grabando primera vez que juego esta maquinita ahí pagó 75 centavos dinero real con ustedes saben todos de casinos reales a ver si nos llevamos una sorpresita vamos a subirle la apuesta un poquito más vamos a subirle de un dólar a un dólar por tiro aquí con jk jacker vamos a ver ahí nos pagó una buena cantidad nos dio 20 dolaritos buenísimo estuvo esa jugada miren 20 al empezar vamos a ver cuánto nos va a pagar dice big win 22 dolaritos bueno estuvo bien 22 dolaritos al primer tiro vamos a ir ahí nos contó miren nos faltó una moneda más vamos a ir bueno esperemos que nos llevamos otro poco por cita es un dólar por tiro como en chiquita nosotros presentes 7 doritos ahí 5 un total de cuántos vamos a ver cuánto nos va a dar nos dio 5 dólares bueno son buenos para la cantidad que estamos apostando 2.50 más buenísimo vamos a primera vez que juego esta maquinita para todos ustedes espero que les gusten estos videos no olviden suscribirse a mi canal denle like y compartir, ahí nos pagó 50 centavos vamos a vamos a tirar unos tiros de 2 a ver que tal nos van la de 2 unos tiros de 2 dólares a ver si nos toca suerte, vamos a hay tiros hasta de 15 dólares de 20 dólares come on chiquito uno bueno juegos gratis come on uno más, juegos gratis, come on wow casi agarramos los juegos ahí gratis come on juegos gratis, come on wow come on y no pagó wow se va más rápido el dinero así tirando tiros de 2 ahí pagó algo 6 6 of King dice 2 dólares wow 2 dólares no más bueno ahorita viene uno bueno come on chiquito 10 dólares 1 dólar 1 dólar 1 dólar No pago nada Wow, este no quiere Vamos a tirarnos de 3 Vamos a tirar unos de 5 A ver si ganamos algo aquí Vamos a ver 1 Wow, 2 No pago nada 2, 3 Come on, bonus Hija de la Casi la agarramos Otro más Wow, no quiere El último Bueno, nos quedan 2 jalones más Wow, se va muy rápido el dinero así Come on Nada, miren En 5 dólares no paga nada Wow No, no, no El último jalón Una sorpresa Toma maquinita Wow No nos pagó nada ahí mi raza Vamos a regresarnos a la de 1 dólar Nos estaba pagando más en la de Dólar Ya nos bajó casi 100 Como casi 100 dólares Wow, muy rápido Miren nomás Wow, nada Bueno, esta maquinita no nos quiso pagar Nos vamos a regresar Y nos vamos a mover de máquina Porque esta No quiso Pagar nada Vamos hacia atrás A las máquinas A las máquinas A escoger otra maquinita Y tienen 30 dólares Nos dejó la máquina Muy grosa esta Bueno, vamos a ver aquí ¿Cuál otra jugamos? Quedan 30 dólares Nomás Estos de fruta Nunca las he jugado Pero no Dejen como la quito de ahí Permítanme Oh, shoot Me metí a otro lado Permítanme que no Que quiero jugar allá Quiero jugar esta Vamos a jugar la de Tiger Luck A ver si ahí nos toca un poco de suerte Estamos grabando desde casita Para todos ustedes Espero que les gusten los videos así Tenía mucho que no les grababa un video así Pero dije Bueno, les voy a grabar un video Y lo vamos a jugar de ¿Cuánto tenemos? 38 30 dólares Tenemos 80 centavos por tiro Vamos a ver A ver si tenemos un poco de suerte Y recuperamos lo que nos quitó Ahí pagó algo 8 centavos Come on, come on Ahí cayó Ahí la agarramos mi raza Vamos a ver 80 centavos A ver cuánto nos da Come on baby Roja Eso Roja, come on Eso Roja Bueno Ahí cayó la roja Una rojita Come on Otra más Come on Eso Que nos salve 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 Eso Rojita Ándale Que nos salve Eso Ahí cayó Come on Rojita Roja Roja Come on Ahí nos salve Una más Eso Otra más Come on Sálvanos Sálvanos Eso Ahí nos salvó Eso Nos salvó Una más Come on Tú puedes maquinita Tú puedes Ah Bueno Estuvo buena Esa jugada Para todos Aqueles Para todos Ustedes Aquí con J.K. Jackman Miren Poquito Pero Pero Pues Seguro ¿Verdad? A los primeros Tiros Nos pagó 28 Dolaritos Bueno Ya nos regresó 28 Dolaritos Y más Y en tiros Bajitos Vamos a darle Otro tiro Por cualquier Cosa Uno nunca Sabe Le vamos A subir De un Dólar A ver Si ahí nos da 1.20 Vamos a tirar Unos tiros De 1.20 Vamos a ver Otro más Como maquinita Tú eres muy buena Maquinita Como Ándale Danos otra sorpresa Wow Will Ahí pago algo 36 centavos Come on Unos es 1.26 Todo bueno Unos regresó El tiro Come on Maquinita Will No cayó No cayó El Will Montan las moneditas No quieren que las moneditas Mira Montan las moneditas Y no pago ahí ¿Por qué? Como 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 maquinita Y se pasan Las bolitas No más Quiere dar las bolitas Miren Ahí viene Ah Faltaron Wow Ahí pago 3 3.42 Vamos a ver Wow No quiso mi raza Nos dio al principio Pero ya no lo quitó Hombre No salen Las Las bolitas No salen Último Último Jalón Nada más Quiso pagar Bueno Vamos a dar Come on Miren No pago nada No pago los 10 1.14 Híjole Híjole Ya nos bailó 100 dólares Este video costó 100 dólares Mi raza Bueno Ni modo Así es esto Vamos a darle Los últimos Jalones 24 centavos Nos agosto un tiro Más Bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse A mi canal Denle Compartir Y pues nos vamos En la siguiente Ve Mi raza Porque pues si De a tiro Si Oh se pueden Comprar spins Mire 36 dólares Un spin 48 dólares Ah Otro spin Está difícil Esto No sabemos Se acabó el dinero Vamos a ver Si hay algún Ticket de promoción Tenemos que regresar Al lobby Este es un casino Que apenas acabo De encontrar Y lo quise Lo quise calar Lo quise calar Pero Nunca lo había jugado Anteriormente Es primera vez Bueno No quiere No quiere Como se dice No nos deja Regresar Bueno Vamos a ir al casino Otra vez Y pues nos quedó Ya Un total De cero Balance De modo Supuestamente En el primer Depósito Que yo iba a hacer Ok Ok Déjenme ver Por aquí Porque supuestamente En el primer Depósito Que yo hiciera Me iban a regalar Cien dólares Y no me regalaron Nada ¿Por qué razón? Este Ahí está el asunto ¿Por qué no me regalaron? 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 Es igual Con bonus Ahí es donde yo No entendí Ok Para que tengan mucho cuidado Pues porque pues Para que tengan mucho cuidado Pues porque uno nunca sabe Pues este Para que tengan mucho cuidado Pues este Porque uno nunca sabe ¿Verdad? Este Uno nunca sabe Este tipo de Casinos ¿Verdad? Tiene que tener Uno Mucho cuidado Y si uno no tiene Cuidado Pues Te carga El payaso ¿Por qué razón Te carga El payaso? Porque puedes perder Mucho dinero Pues En un abrir Y cerrar de ojos Puedes perder Mucho dinero ¿Verdad? Porque aquí los depósitos Son de 100 dólares No menos de 100 dólares Eh Miren nomás Vamos a depositarle 100 dólares más Aquí dice Miren 20% En todos Bonos Con 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 Depósito 100 En Gera A Total 75 En Bonos O sea que si yo depósito 75 dólares Más ¿Verdad? Este ¿Verdad? 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 No Permítanme que aquí se equivocaron déjenme ver permítanme en un segundo que estoy aquí tratando de agregar de agregar algo aquí y no los puedo mostrar permítanme en un segundito más el que no arriesga no gana yo siempre digo lo mismo mi raza siempre hay que arriesgar para poder ganar si no arriesgas no ganas y como es primera vez que vamos en este casino pues vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va si todo sale bien ok ok regresamos al casino ok estamos en el casino de nuevo este es el casino nunca lo he jugado es primera vez para todos ustedes no estoy promocionándolo ni nada esto no es ninguna promoción de nada ok pero vamos a jugar porque pues la verdad pues como les digo nunca lo he jugado vamos a ir al casino aquí puedes jugar de muchas cosas pues y nosotros vamos a las slats que es lo que nos gusta jugar a ver si nos recuperamos a ver si no perdemos otra vez porque pues si es difícil es difícil este que tú ganes no es tan fácil verdad vamos a buscar otra máquina todo es esta vamos a jugar esta vamos a jugar esa no la he jugado por mucho tiempo demasiado tiempo y pues la vamos a jugar hoy a ver si nos da una sorpresa esta maquinita esperamos que nos dé una sorpresa verdad este vamos a jugar de un dólar vamos a ver 25 centavos 10 centavos vamos a ver a ver si nos cambian los bonos eh hago otro tiro más 5 centavos nada vamos a ver los bonos dice que podemos comprar bonos pero son 85 dólares no no me animo esta muy caro 85 dólares se va todo el dinero mejor seguimos jugando de un dólar vamos a ver 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 vamos a subirle la apuesta a 2 dólares unos tiros 10 dólares a ver si nos caen los bonos no cayó nada como maquinita cuando cayó algo wow y ahora come on come on chiquita se va más rápido el dinero así pero es un arriesgo tienes que tener nervios de acero para esto ahí va ahí va que nos caiga un multiplicador verdad creo que no tiene multiplicador a esto ahí va cada tiro son 2 dólares wow está muy aburrido este juego la verdad no sé no como que me está aburriendo vamos a tirar hasta los 80 dólares y si no nos movemos a otra máquina como que está muy aburrido como que está muy aburrido vamos a ver si si la agarramos al revés come on frutitas ay no lo quito como que está que no es que wheel como no regreso como 15 dólares bueno está interesante esta montaña aquí también que lo había jugado antes da centavos nada más come on vamos a agarrar los bonos miren vamos a ver cuánto nos dan los bonos vamos a agarrar los bonos miren 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 los bonos número 7 6 dólares wow no pensé que nos iba a pagar un poco más pero no vamos a agarrar los bonos miren 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 los bonos en línea, azules, azules, come on, eso, rota, a mí no nos cayó el wheel, una buena jugada que nos dé, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hay un wheel, nada más tiene que ser dos Yo a mi cuenta me di cómo callaron los juegos gratis Voy a dar el último jalón Bueno mi raza, dos dólares por tiro y nada, vamos a regresar al casino de nuevo porque pues no, ya jugamos la de Candy, no nos pagó nada, vamos a buscar otra máquina Vamos a jugar ¿Cuál jugaremos? Es que este casino es nuevo para mí, no lo conozco Vamos a jugar a este, a ver Es primera vez que lo voy a jugar para ustedes Aquí en este video Ya tenemos media hora En el video Vamos a iniciar de un dólar para ver cómo está la cosa Vamos a ir Vamos a ir Wow, se va a raptar el dinero y no paga ni un quiero, miren Nada Vamos a subir un poquito más Vamos a apuesta A ver dónde se le sube No, este no tiene para subirse Aquí No Este es de un dólar nada más No se puede subir Bueno Vamos a jugarle de un dólar Esto solamente es una suerte Mira A ver, ahí pagó algo Nada No pagó nada Come on, maquinita Es como todos los casinos Se comen el dinero bien rápido Como Casi la mayoría de casinos son así No sé por qué En línea Ahí pagó algo 20 dólares No, no pagó más de 20 dólares 30 dólares Bueno, ahí pagó algo Super buen dice Mega buen 43 dolaritos pagó Bueno En un dólar está buena la jugada ¿Verdad? Bueno Ya recuperamos un poco Vamos a ver Ya íbamos para abajo Pero que nos dio una buena jugada Es difícil ganar estos casinos Todos los casinos es difícil Ahí Bananas Come on Otro más Bananas Come on Bananas Eso ahí Bananas Come on Eso Bananas Come on Llénate todo de bananas Come on Bananas 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 Come on Come on en esto Come on Bananas Come on Come on Ahí agarramos otro Come on Llénate toda Bananas 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 Wow Bitwing Otro Bitwing ahí Tuvo buena esa jugada Mega win Super win Super mega win 40 dolaritos más Wow Ya recuperamos Ya íbamos perdiendo 100 Ya vamos a ver si recuperamos hoy en esta noche algo más Vamos a Para recuperarme tengo que salir con 200 dólares de aquí Si salgo con 300, 400 Mi meta es hacer 100 más o 150 más y retirarme Esa es mi meta Ahí está Fresas Come on Y no me dio el stick Bueno Bueno Creo que este es el Max A ver déjame ver aquí Oh shoot No A 2 dólares lo vamos a poner ahora Vamos a ir Ahí está La agarramos en 20 dólares Oh Nos regresó los 20 para atrás Le damos otro Vamos a darle otro A ver qué pasa Nada Ya nos bajó 20 dólares Wow A lo mejor le bajo Le tiré un tiro de 20 Mejor ahí Ahí está Otro más Ahí caído 35 laditos Otro más Come on Bonus 10 dólares el tiro Estamos tirando Otro más Come on Bonus 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 Hija de la mañana El último Ojalá Me pasa Bonus Come on Come on Come on Bonus Eso Ahí la agarramos Agarramos los bonos en 10 dólares Mi raza 9 tiros En 10 dólares Ojalá y nos llevemos un jackpot Come on Come on Danos un jackpot Come on baby Un jackpot Come on Una buena jugada Come on Tú puedes Eso 25 Come on Bonus 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 Come on Come on Bonus 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 Oh Ahí la agarramos otra vez Bonus Mi raza Wow Otro free spin Come on Come on Bonus Come on Bonus 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 Y se quedó arriba Come on Danos una jugada Come on, come on, come on Morado, 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 morado Come on Oh my God Come on Wow, ese estuvo bueno 200 dolaritos mi raza Más de 200 dólares Wow Ahora si la agarramos, ganamos Ganamos mi raza Ganamos una buena jugada En 10 dólares, 500 dolaritos Wow Y nos queda todavía un free spin creo Oh wow Nos recuperamos mi raza Ya ganamos Me retiro con 500 No verdad, vamos a ver Que pasa ahorita Falta uno más, come on, en esta Eso Eso 575 dólares mi raza Wow Esa jugada estuvo buena Le vamos a dar otro más Me retiro con 600 Ya no voy a jugar mi raza Uno más Come on Gané 600 Come on baby Dame otra Otra jugada más Come on En menos de 20 minutos En menos de 20 minutos Hice 600 dólares mi raza Come on Ahí está, 35 más 35 más Come on baby Danos otra jugada Come on, tú puedes Eso 50 dolaritos más Vamos a darle Vamos a darle Nos está pintando bien Cayeron las fresas Come on Beautiful Beautiful Va a respin Ay no nos dio el respin Wow Pensé que nos iba a dar el respin Esta maquinita me gustó No porque estoy ganando Pero está Entretenida Come on baby Wow Come on 10 dólares por tiro mi raza Come on Danos otra Otra oportunidad Come on Otro más Y el último jalón Ya estuvo mi raza Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Vámonos afuera De esta jugada Y nos vamos a jugar A otra maquinita No te pierdas los videos Que estoy grabando En línea Esto es dinero real Dinero en efectivo Mi raza Yo le metí 200 dólares aquí Y salgo con una ganancia De 400 Le voy a jugar Otros tiros Pero en bajas denominaciones En otra maquinita distinta No vamos a jugar En esa ya Bajas denominaciones Ya jugamos la de Candy Yo quería jugar La de Santa Claus Esta Que nunca la he jugado Pero me dan ganas De jugar Esta Tampoco nunca la he jugado Le voy a jugar A decir unos 50 dólares Más En tiros bajitos A ver que pasa Esperamos que Ahorita también vamos a Les voy a enseñar Como hacer el retiro En este casino Yo no sé Es primera vez Que lo juego Pero van a ver Ustedes como se hace El retiro Ok Es primera vez Que juego De a 10 dólares Aquí En este casino En este casino A ver Cuanto es ahí 90 centavos A ver Vamos a ver si son 90 centavos Si son 90 centavos Vamos a jugar en bajito Para que el video Quede Está largo Pero va a quedar bonito Wow Vamos a ver Otro más Es la primera vez Es la primera vez Que juego Este tipo De máquinas Para todos Ustedes Fue una buena jugada Sin querer Nos cayó ahí Wheel 48 centavos Estuvo bien Ahí nos cayó Wheels otra vez Vamos a ver Casi es un dólar Son 90 centavos Por tiro Vamos a jugar 50 dólares más Les dije Y me retiro Para no perder La ganancia Saben que Le vamos a subir Un poquito mejor 1.50 A ver si ahí nos da algo No sé Qué tipo De máquina Es esta A ver si nos da algo Ahí cayó algo 2.35 60 centavos Paga muy poquito Para ser la apuesta De 1.50 A chance Nos vamos a mover A otra máquina Porque esta Creo que paga Muy Muy 1.50 Come on Come on Come on Chiquita Danos algo Que nos da los bonos También Vamos a mover Ahorita Come on Bonos 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 Híjale Se fue Por abajo Ahí estaba Casi la agarramos Ahí está Agarramos algo Wow Qué es eso Qué pasó Aquí Damas Damas Dama Come on Dama Wow No sé qué pasó Por ahí Ganamos algo 18 dolaritos 18 dólares Con 45 Son buenos Eso no lo había pensado Que sucedía Eso No te pierdas La siguiente parte De este video Se hizo muy largo Pero Efectivo Quiero ver Si agarran Los bonos Wow Esta máquina Está chistosa Caen Esos son los bonos El monito Ese es el bono Miren Quiero ver Si agarran Los bonos Pero si no Este es el Wheel El bonos Uno más Nada más Quiere dar Los bonos Bueno Vamos a calarle A ver si nos da Los bonos Ahí cayeron Otra vez Las damas Come on Ah no Ahí Ahí no nos las cuenta Tiene que caer Toda la línea De damas Para que Se haga igual Que la encerratita Bueno Le vamos a tirar Un tiro De 3 Un 80 Un 80 Dos 40 Ahí me da A ver si nos trata Un poquito Mejor Come on Come on Eso Ahí la agarramos Ahí está Ahí la agarramos Creo Ay no Nos dio 16 dólares Pero No nos los contó Para que siguiera Eso Vamos a ver Bueno Son tan Este es el que creamos 24 centavos Aquí no sé Cuáles Las maravillas Que hace esta maquinita Pero Tiene que ser Alguna maravilla 2 56 Buenísimo La maravilla Son los bonos Yo creo Come on Wow Nos faltó Una acá Para agarrar Toda la pantalla Mira La A Vamos con 4 Come on Maquinita Danos una buena jugada Tiene que ser Alguna maravilla Esta máquina Come on 80 centavos Wow No quiero Mi raza Vamos a tirarle Unos más altitos De 3 dólares A ver si ahí Nos da algo Otro más Otro más Ahí cayó algo Ahí cayó algo Come on Buenísimo Llénate Otro Come on Come on Come on Come on Ok 3.90 Wow 4.90 Queríamos que hiciera eso Pero Con otro signo Con las mujeres No se encuentra ¿Cómo pasó eso? ¿Qué hizo eso? No estoy No entiendo Ahí cayó Come on Eso Come on Come on Come on Otro más Otro más Otro más Big win Ahí ganamos algo Mi raza Ahí la agarramos Toda completa 68 $68 Son buenos Ya regresamos A la cantidad Donde estábamos La suerte es así Cambia la noche A la mañana Los 80 Come on Come on Queremos los bonos Para ver que hacen los bonos Otro más Come on Bonos 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 There we go Los agarramos Mi raza La pared 10 free spins En 3 dólares Vamos ahí chiquita Haz tu magia Come on Aquí con JK Dejen su like Mi raza Para todos ustedes Inicie con 200 Ya llevo una ganancia Come on baby Eso Mujeres Eso Come on Chinita Haz tu magia Come on Otro más Otro huevito 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 Salió la mujrecita 12.50 Come on Come on baby Ganamos una buena jugada Eso Otra vez Eso Otra más Eso Damas Eso Damas Wow No la agarramos mucho ahí 7.90 Estuvo bien Que nos de otra jugada buena Eso Esa está buena Esta está buena Wow Esa estuvo buena Mi raza Los huevos Agarramos todos los huevos En la orilla Otros 300 dólares Más Hijo de la mañana El que no arriesga No gana Aquí con J.K. Jack Con mi gente Así es Miren Wow Nos vamos a llevar Un jackpack Hoy en esta noche Come on Wheels Come on baby Ganó los wheels De nuevo Ahí está Ahí cayó De nuevo Eso Que nos caigan Que nos caigan los wheels Son los que creemos Eso Ahí agarramos un poquito No importa Wheels Come on Otra vez Abre Wheels 20 centavos 20 centavos Come on Ay El wheel falta Come on Come on Y no nos abrió ahí Ahí pagó ¿Cuánto pagó el total? Vamos a ver cuánto pagó 285 dólares Mi raza Estuvo buena Esa jugada 285 dólares Más Wow Pues le hicimos Fea Si Le hicimos Hoy en esta noche Aquí con J.K. Vamos a darle Otros tiros Un poquito más Otro más Otra vez Come on Bonos 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 Híjole No cayó Pensé que nos iba a dar los bonos de nuevo Un dólar Come on Come on Come on Eso Ahí nos cayeron las cash Nos pagó 15 El que no arriesga No gana Siempre les he dicho Y yo me arriesgué hoy Porque dije No puede ser Que no pueda ganar nada En los casinos Y dije Voy a jugar en línea Dije Otra más Come on Bonos Come on Come on Come on Y se quedó Y dije No puede ser Que Que no pueda ganar algo El último El último jalón Y me retiro De esta maquinita Vamos a otra Vamos a regresar Al casino Al lobby ¿Dónde está el lobby? Lobby Lobby No ha completo Bueno Le vamos a dar Otro tiro más Ahí está Ahí quedó Vamos a ver Ya jugamos La de Candy Ya jugamos La de ¿Dónde está Para regresar Al casino? Déjeme ver Que no le encuentro Ah Miren La mujer Era la que pagaba más Stocks Mystery Symbols Miren Ah Le vamos a dar Otro tiro Vamos a ver Me iba a regresar Al casino Pero no puedo No puedo salirme Otro más Dos voladitos Otro más Y el último Wow Ok ¿Cómo le hago Para regresarme Al casino? Que aquí estoy Atascado Bueno Me voy a regresar A la de Candy Ok Y luego Me voy a regresar A la otra Donde está jugando Diez dólares Por tiro Y luego Y luego me regreso Al casino Me sacaron Del casino Vamos a ver Que está pasando Aquí Vamos a ver Vamos a ver permítame que me salí del casino tengo el número de ellos para ver que fue lo que sucedió si no voy a tener que llamarles a ellos porque hay un problema aquí a ver déjenme tocar el casino acá cómo se hace para regresarse de aquí del menú al casino es lo que no entiendo le vamos a tirar dos tiros más aquí uno me regreso 20 le vamos a dar otro más y otro más y el último jalón regreso 20 vamos a darle otro más y el último jalón ok ahora vamos a ver cómo regresar al casino desde aquí porque no encuentro no encuentro la salida ok ok no encuentro la salida dónde está la salida de aquí estos son los rules del game si no ahorita les voy a marcar a ellos aquí está el número 16 please call if you want to resolve this issue jorge gonzález 818381.com algo está ok voy a tener que hablarles a ellos porque hay un problema hay un problema con mi login y necesito hacer mi retiro del dinero que acabo de ganar iba a jugar 100 dolaritos más pero mejor lo retiro con este problema que ya tuve parece que es suficiente por hoy déjame llamarles a ellos porque no estoy teniendo thank you for calling bet us america's favorite sports book press one to open an account press two to make a deposit press three to place a waiter or press four if you know the extension of your account manager please hold while your call is being transferred thank you for holding your call is very important to us please visit our website for more information hello this is your account number uh yes um i account number from my hello yes uh-huh i just called you because i can log in right now i just i'm just recording right now i'm a youtuber and i'm recording some games right now and then i try to log in back to the casino um and then the system don't let me log in and say uh call this number okay let me talk to you with the call okay 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 yes casino support ah yes this is uh this is jorge gonzalez i just called you because um i'm playing some games right now um and then i try to log log in back in the casino and don't let me go through but if i go back to the games i can go back to the games the one i you know the one i play but but when i go back to the to the to the casino um i put my gmail in and password and don't let me go through oh i see and okay just for recording purposes are you able to provide me your account number and password please uh my account number is in there oh 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 shoot i don't i don't get the account number i just i know my gmail and my password oh man because i i don't i don't i don't take a picture but it's in my video because i'm a youtuber and i'm recording right now so it's it's in my video right now so i know it's gonna be there not a problem what i need is um big okay that information just let me go ahead and help you out allow me a moment please i'm sorry are you able can you provide me please your email address yes it's jorge gonzalez a1a okay 381 at gmail.com okay can you please go slow just a moment okay jorge gonzalez is that with c gonzalez uh with the c first and s last c first and gonzalez and s last and what is the number jorge gonzalez what else a18 a18 381 381 at gmail.com okay hold on a moment please there we go oh come on okay i got it just a moment please gmail.com okay let's see if the system can find any information with jorge gonzalez 818 381 at gmail.com the system is working just a moment please okay okay mr gonzalez with that specific email jorge gonzalez which is j-o-r-g-e g-o-n-c like zebra a-l-e-s 818 381 at gmail.com if there is any match s-a-1-s-a-1-8 a-1-8 1-8 3-8-1 that's what i got that's what you got jorge gonzalez 818 381 at gmail.com are you sure you're calling the right company what company are you trying to reach yeah it's a bad bad u.s that is correct yeah that's correct i fill it up all the information and i try to log in right now but the system say okay please enter your password i just put my password i don't know i'm recording and i play the games and everything and then when i try to go back to the casino don't let me go through i don't know why yeah that's the thing sir if your email address doesn't match and the system can't find your account information in this case i will make you to go yeah no i'm sorry i'm just talking to my wife because i tried to because right now i'm still recording right now i'm i'm recording the well i'm a youtuber and i'm and i try to make a video you know okay not a problem that is not i'll make my concern but congratulations here is the thing i need to just you're trying to go through the website and find out your account number the reason why is because your email address for any reason is not matching i'm trying to put it you know as the name you just provide me and spell it and it's already confirmed that is the one but for any reason the system doesn't show me up any match yeah maybe if you can provide me your phone number sure sure that's better it's uh give me one second let me pull uh and hold the video okay because i don't want to let people listen the conversation okay let me know let me know where are my hot pockets No quiero agarrar pausa Que tal que tal Aquí seguimos con el video Pues miren Nuevo casino que estoy jugando Ya resolvieron el problema Ya puedo entrar de nuevo Voy a finalizar este video para todos ustedes Gracias por acompañarme Me retiro con 900 dólares Miren aquí están 900 dólares Gané en esta noche Y pues espero que les haya gustado este video Que se hayan entretenido Y no olviden suscribirse a mi canal Este es dinero real Es dinero real que apenas acabo de ganar Apostando 10 dólares por tiro Aquí en casinos en línea Hasta la próxima que Dios me los cuide Y no olviden suscribirse a mi canal Dejen su like y sigan compartiendo mis videos Para llegar a más personas alrededor del mundo Hasta la próxima